A ver, a una de las chicas de las meseras, por favor, si viene para acá. Gracias. Sí. Te miré, estabas tan bonita, tan senso, te imaginé ajena y me hizo mal. Ay, ay, amor, ay, ay, qué dolor, qué tarde comprendí, contigo tenía todo y lo perdí. Sí, te miré, con tu melena al viento y tu mira, al ras de tu escote, tu luna. Ay, ay, amor, ay, ay, qué dolor, hoy muero de pensar que no voy a hacer yo al que vas a amar. Estos celos me hacen daño, me enloquecen, jamás aprenderé a vivir sin ti. Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí, contigo tenía todo y lo perdí, contigo tenía todo y lo perdí. Te miré, me confundió el llanto. Qué rostro, surgió una esperanza, pero no, no, ya no hay amor, no, y fue mi error. Y hoy muero de pensar que no voy a hacer yo al que vas a amar. Estos celos me hacen daño, me enloquecen, jamás aprenderé a vivir sin ti. Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, 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 contigo tenía todo y lo perdí, contigo tenía todo y lo perdí. ¡Adiós, viva!